Bueno, chicos, preguntas, los que quieran, o los están, hilos, conciso. ¿Puede ser? ¿De qué medio? Buenas noches, bienvenido a Mendoza, a la fiesta de la cerveza. Soy Natalia de Radio Emprendete.com. Mi pregunta es, ¿cómo surgió Sumo por Petinato? La idea... Sinceramente, como lo dije en el show, de verdad, un día estaba escuchando la radio, estaban pasando todo el rock barrial de hoy, y no pasaban Sumo. Y yo dije, ¿por qué estoy yo estirado en el sillón, esperando a que un tipo en una radio ponga un tema, si yo estoy vivo, si yo estoy acá, como si fuera Ringo cantando Sumarino Amarillo? ¿Entiendes? No le podés decir a Ringo, vos no podés tocar los temas de los Beatles. El tipo estuvo ahí. Entonces, por eso siempre digo que no es un homenaje ni un tributo, sino que es algo que realmente es Sumo por Petinato. Igual agarré el mismo título que había puesto en el libro, pero me pareció que estoy bien, ¿esto qué es? Y es Sumo por Petinato. Así como los divididos hacían algunos temas al estilo divididos, y las pelotas al estilo de las pelotas, ¿viste? Porque las pelotas se te elegía más un calla, y los divididos, mejor no hablar. Pero fundamentalmente es eso. La verdad es así, ¿por qué no forman una banda? Pero que no sea un tributo ni un homenaje, ni un karaoke, sino que sea algo que vos decís... Mucha gente me ha dicho que es el mejor piropo de todos, está el espíritu del grupo. Y una mujer me dijo algo muy raro, una vez me dijo, me encanta, pero no tiene nada de Luca, y tiene todo de Sumo. Casi me largo a llorar, porque esa es la idea, el concepto, si no estamos en imitación, te digo, no susto, no me compro. Viste, no vale. Bueno, Petin, ahora el 22, se cumple un aniversario más de la despedida de Luca, ¿cómo lo viviría Luca a una fiesta como esta, la fiesta de la cerveza? Al Luca lo hubiese matado, en otro lugar, un lugar gigante, obviamente. Obviamente que le hubiese gustado, y le hubiese gustado también una banda que tenga como los conceptos que tantas veces hablamos. Viste que la banda de ratos se pone rara, creo que sí, se pone violenta y rara, no en Fuck You, en otras menciones. Y eso es porque Sumo era así. Yo agarro la primera época de Sumo, por eso hay temas que vos hiciste, ¿qué me acuerdo? World Mist. No lo conozco. ¿Entendés? Pero estaba cortito, si no me dudaba, o sea, agarrar esa época en que el grupo era más stormy, más fumón. Buenas, ¿cómo te sentiste hoy tocando para el público? Creo que es la segunda vez que venías a Mendoza con una banda. Sí, pero... Ah, pero... Es muy difícil tocar para tanta gente, que cuando salís... Primero, es raro, sentís como que no te lo merecés. ¿Viste cómo decís? No. Claro, no sos los divididos ni bandas grandes, enorme la renga. Entonces, es medio como... Es como si ustedes salieran al escenario, decís, ¡Ah, mierda! Es como... muy fuerte tocar. Y... Y estás también mucho más separado en el escenario. Es raro, ¿viste? Es raro. La verdad que es raro, es medio como... ¿Qué decís? ¿Qué hago? ¿Bailo? ¿No bailo? ¿Me hago el chistoso? ¿No? Y la verdad que no. Hagámoslo, porque la verdad que el proyecto está hecho en serio, con respeto. Por eso, en su momento, me felicitó Germano, Moyo vino una vez, me dijo, voy a tocar, pero un tema. Bueno, se quedó nueve. Después me dijo, bueno, voy al estudio y grabo un tema. Grabo cuatro. ¿Entendés? porque escucha a la banda y se da cuenta que no es una banda de... No me van a tocar a tener eso. Se pregunta, ¿tas preguntas? Hola, buenas noches. ¿Cómo es ver, no sé si te ha pasado, ver la gente que hace 30 años por ahí escuchabas un buen vivo y lo ves en el escenario nuevo? ¿Qué sensación te da eso? Eso es lo más chiflado de esto. Pues la verdad que... Ustedes tienen que pensar lo siguiente, a mí me podrían haber matado por hacer esto. ¿Entendés? Me va a ser todo un desastre. O podría haber sido una vergüenza, que es peor. Que vos digas, me gusta más la patilla del abuelo que petinato. Así de los temas de su... Podría haber sido un enorme papelón. El tema es cómo animarse a decir, bueno, che, qué sé yo, a mí me gusta un poco el toquito paes y escuché los discos. O sea, dale, hagámoslo y hagámoslo como tiene que ser. No pongamos un pelado adelante, imitando ni poniendo fotos de Ruka Bebé. Pero lo más loco es ver gente joven, gente que nunca los vio. Yo siempre dije, no vengan los que ya los vieron, vengan, manden a otro. Porque si bien no vas a escuchar a Sumo, el día de mañana vas a decir, bueno, escuchar algo que era bastante parecido. Yo me imaginé que eran bastante parecidos a lo que hacía Sumo Poppetinato. Es como escuchar, viste, viene Paul McCartney. A vos, decime la verdad, ¿no te parece ver a los Beatles? Y no están los Beatles. Hay un gordo tocando la batería, otro rubio tocando la audio. No, son los Beatles. Sin embargo, a vos te da la idea que decís, vas a ver a Ringo. Dicís, boludo, son como los Beatles. No seas el latinista, chicos. No nos mintamos más. Yo soy saxofonista. Pero lo bueno, si vos agarrás el espíritu seriamente, entonces uno se lo puede creer. Que te dé la idea que decís, me pareció verlos a lo verdadero. Roberto, buenas noches. Una pregunta. En realidad, bueno, conocemos tu faceta de escritor, de conductor de televisión y has expresado qué has sentido en cada una de esas facetas. A mí me gustaría saber qué sentís vos en esta faceta, no la de músicos, sino la de este, la de esta banda que has formado. Bueno, en una época yo dije, los únicos temas que sé cantar son estos. O sea, yo no puedo hacer no hago muchos temas propios, si bien hice con Pachuco Cadáver, pero son cosas muy anticomerciales y me ha costado realmente. Hay temas que yo le puedo diría, ¿por qué no haces estas temas? Porque no lo sé cantar, boludo. Si vos me decís, sé breaking away, anda a cantarlo vos. Son un quilombo, hay temas que son un quilombo. In the town, no lo voy a hacer bien. Está bien, lo voy a investigar, pero el tema es raro lo que vos decís, esto va a salir para el orto. Si bien lo bueno es que me olvidé la pregunta. Es el que vos con la banda específicamente. No, la banda es lo único que yo podría haber formado en mi vida. Es lo único que podría haber formado en mi vida, seriamente. Decir, bueno, voy a hacer esto. Porque es parte de mi vida, tuve siete años ahí adentro. No es el sonido, que es sordo de un oído culpa del mollo. Porque tenía el equipo al lado y me tocaba. Siempre me dice mentira, no fui yo. Yo digo, sí, vos me dejaste sordo. Pero es lo único que hubiese podido formar, realmente. Vos me vies en otro lado. No. ¿Ya suponiste a Miguel Mateos? No. De Charlie, no. Bueno, hagamos la banda, así está la gente que lo puede hacer. Y hay gente que todavía quiere venir a ver una banda y que toque los temas de zumo. Todos. Si es posible, hoy se querían que toquen los tres discos. ¿Para qué te quiere eso? Bueno, hagámoslo con por lo menos un integrante verdadero. Buenas noches. Moira para Radio Abierta de Radio de los Estudiantes. Te pregunto, ¿te gustaría subirte a un escenario con mollo y con pelotas? Lo hicimos, yo hice mucho dividido las pelotas en la primera época, en el 92, 93, 94, 95. Yo siempre era invitado. Siempre estaba invitado en alguno de los dos grupos. Y lo más fuerte fue Quilmes 2007 cuando nos juntamos todos y yo la noche antes le decía a Ricardo, por favor, empecemos con Cruz Alchantero dividido por la felicidad. Te lo pido por favor, hagamos Cruz Alchantero cuando la gente escuche trrrrrr. Y así fue. Se cayó River. Y eso fue muy fuerte. Estaba Alejandro, viste, hay muchos muertos en la familia y también la familia nunca se desmiembró. Viste, que los humos no hablan ni contra los humos. Nosotros somos todos, somos una familia y eso nos enseñó nunca. Nunca hacía los ravioles, los espaguetis, es rarísimo. Era un grupo reventado haciendo cualquier forma la gente se imagina asaltando farmacias. Yo quería preguntarte porque siempre, bueno, es uno que te ve en la tele y todo, pero yo quería saber por qué esa forma tan introvertida de estirte, de ser así como sos. Intro. Extro. Introvertida. Extrovertida. 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 Si tú eres una loca más loca que yo, pues si te pareces introvertida. A que tal sos muy introvertido para mí. En general me vestí de forma de cola. Totalmente extrovertida, pero bueno, si a vos te pareces introvertida, tal vez sea verdad. Tal vez no tendrías que haber vuelto al mameluco, que también lo pensé. Pero también me pareció feo salir con mameluco naranja y decir, ay, mirá, me quiere hacer creer. Yo dije, no, pero la verdad es que los mamelucos son muy cómodos y hace que sea así, que sea un tipo muy introvertido. Gracias. Muchas gracias. Gracias.